Hola a todos nuestros amigos de Zahid en Brasil, soy Victoria, Victoria Frutos, soy enóloga de José Esteve y bueno me encuentro aquí acompañada de nuestro amontillado tío Diego de bodegas Valdespino y bueno contaros que para mí es una suerte y un lujo poder trabajar como enóloga en una de estas bodegas porque los vinos de Jerez son singulares, únicos y con muchísima historia detrás sobre todo estos vinos de Valdespino que tienen una larguísima historia detrás un origen muy marcado como es nuestro pago de Macharmudo y bueno también contaros que para mí el vino no es solo mi pasión, que lo es al final el vino es mi vida porque me ha acompañado en todos los aspectos más importantes ya que en todos esos momentos pues siempre ha habido una copa de vino de Jerez alrededor y bueno y eso hace que al final esa pasión se convierta en tu forma de vida y bueno he escogido este amontillado para brindar con vosotros el Día Internacional de la Mujer y bueno espero que lo podáis disfrutar igual que lo voy a disfrutar yo, así que salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!